Hola amigos de Aprender Gratis. En este vídeo vamos a ver cómo añadir un borde o marco a una imagen regular como esta o irregular como esta otra. Primero comenzaremos con la imagen regular, reduciendo el tamaño de la misma para dejar hueco para el marco. Reducir la imagen dentro del cuadro es sencillo. Antes de nada, asegúrate de que no hay candado en la capa de nuestra imagen. Si lo hay, simplemente haz clic en el mismo y desaparecerá. Ahora vamos a crear un sólido del color que más nos guste. Vamos a la opción de capa o layer, nueva capa de relleno o new fill layer y nuevo sólido new solid. Se nos abrirá una ventana y haremos clic en ok. Ahora podemos seleccionar el color que más nos guste para nuestro fondo. Una vez lo tengamos, aceptamos y vemos como el nuevo sólido ocupa toda la imagen. Ahora vamos a fijarnos en las capas. Vamos a poner nuestro sólido bajo nuestra imagen. De esta manera, la imagen siempre estará por encima. Ahora es momento de transformar nuestra imagen. Seleccionamos la capa de la imagen y seleccionamos las teclas comando más T de transformar si es en Mac o control más T si es en Windows. Así nos selecciona la capa que estamos trabajando. Podemos coger de una esquina de la imagen y hacerla tan grande o tan pequeña como queramos. Hay que tener cuidado para que la imagen no se nos deforme. En mi caso, tengo la opción configurada por defecto para que la imagen no cambie sus proporciones, pero puedo liberar las proporciones presionando la tecla de shift o mayús. Puede ser que tú lo tengas al revés. En tu caso, simplemente haz clic en shift para que las proporciones se mantengan. Así tendremos el marco hecho. Como podéis ver, quedé irregular por los lados al hacer más pequeña la imagen dentro del cuadro. Lo que habría que hacer sería utilizar la opción de recortar y recortar hasta que quedemos contentos. Y así tendríamos nuestra imagen, que en este caso ha sido sencillo al ser una imagen regular. Pero, ¿qué pasa con una imagen irregular? Primero, tenéis que aseguraros de que la imagen está en formato PNG o algún otro formato compatible con que el fondo sea transparente. Si no sabéis cómo hacer esto, podéis ir al vídeo de cómo recortar una imagen irregular en Photoshop que os dejo en la descripción. Aquí ya tenemos nuestra imagen irregular de fondo transparente. Aquí, la técnica anterior no nos va a funcionar, por lo que tenemos que recurrir a una nueva herramienta. Hacemos clic en la capa y se nos abre la ventana de opciones de la capa. Entonces, en este menú, hacemos clic en trazado o stroke. Así nos salen varias opciones con las que podemos jugar para conseguir nuestro borde. En estructura, tenemos el tamaño del borde en píxeles, que podemos aumentar o disminuir. Si lo aumentamos demasiado, nos va desapareciendo la imagen. Esto es porque la siguiente opción, la de posición, hemos seleccionado que haga el marco hacia adentro. Tenemos otras dos opciones, la de centro, que te hace el marco tanto hacia adentro como hacia afuera, y solamente la de hacia afuera. La opción más recomendable es esta última, para este propósito. Después podemos seleccionar el color, si lo preferimos en un gradiente, un patrón o lo que queramos. A mí me gusta este. Después guardamos nuestra imagen en png y ya hemos terminado. Y así es como podemos poner marcos a nuestras imágenes con Photoshop. Aún hay más formas de hacerlo y más herramientas que podemos utilizar. Así que, si quieres, puedes seguir viendo esta serie de vídeos.